Música Somos microempresarios e emprendedores Queremos vivir en paz para que nuestros negocios salgan adelante Que sigamos trabajando unidos por un mejor mañana Me levanto muy temprano para ejercer lo que me gusta Seguir trabajando para que nuestra Honduras pueda salir adelante Vivir en un mundo con paz y amor, tranquilidad Seamos pasivos, que perdonemos, que nos perdone Que podamos vivir en paz Para poder trabajar y salir adelante Música Esto es lo último en noticias Y lo último en noticias Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Lo último en noticias es este hecho violento y lamentable que se ha dado en el sector de Omoa En el sector conocido como Cortecito, Omoa Dos personas muertas han sido atribuidas a balazos y han resultado al menos cuatro heridos en una emboscada a ganaderos Ellos venían con sus animales por el sector cuando fueron atacados a balazos por desconocidos La policía realiza las investigaciones del caso y para conocer exactamente por qué razones dieron muerte a estas personas En el noticiero estaremos dándole detalles de este incidente Cuatro personas muertas y dos heridos en accidente de tránsito en el boulevard Fuerzas Armadas en la capital Autoridades aún sin pista sobre la muerte del policía Carlos Humberto Maradiaga Quien fue atcado a balazos mientras lavaba su vehículo Pobladores de la colonia Reynel Funes protestan exigiendo reparación de calle Por insalubridad, México sierra albergue en la frontera que ocupaban migrantes de la caravana Este es su noticiero hoy mismo fin de semana Con Manolo Escoto y Cindy Valeriano Muy buenas tardes, gracias por informarse con nosotros, buenas tardes Cindy Buenas tardes Manolo, estamos listos en esta emisión de noticias de hoy domingo 2 de diciembre Saludamos a nuestros compañeros con señales en directo, listos para informarle a usted Tenemos a Orlin Martínez en San Pedro Sula Y Orlin Martínez se encuentra en el bazar del sábado, hoy domingo Porque hay actividades precisamente de esta en relación a todo lo que hacen los emprendedores en la zona norte Con usted Orlin Gracias Manolo Escoto, en efecto hoy pues un día inusual para los emprendedores del bazar del sábado Porque hoy en el pre navideño don Jorge Fara pues se han hecho presentes hoy para ofrecerle todo el producto a algunos ya navideños a los sanpedranos Muy buenos días y realmente quiero agradecer la oportunidad que nos dan Hoy se decidió abrir el bazar del sábado a raíz de la petición de todo el pueblo sanpedrano Estamos abriendo hoy domingo Quiero decirles que los que quieran comer un buen tamal, los que quieran tomarse un buen atol de elote Que vengan aquí al pasar del sábado, aquí tenemos lo mejor en lo que es la cocina hondureña Adicionalmente van a poder apreciar todo lo que tenemos en artesanía hecha en casa Algo realmente muy, algo de lo que nos sentimos orgullosos Y vemos que ahora el bazar del sábado ya no solamente se hacen un día sábado sino que también los domingos Y a partir del viernes 7 de diciembre vamos a estar abiertos del 7 al 23 de diciembre con el bazar navideño O sea, vamos a crear conciencia que esta navidad vamos a regalar productos hechos en casa Don Jorge, para hacerle una ubicación, un panorama a los pobladores o a los habitantes del país Y que vienen a la ciudad de San Pedro Sula, ¿cómo pueden llegar al bazar del sábado? Bueno, muy sencillo, vengan a Expocentro, vengan a las instalaciones de la Cámara de Comercio Y aquí tenemos parqueo, seguridad, este es un lugar familiar Aquí se puede venir con toda la tranquilidad porque es un lugar seguro Y quiero decirles, van a disfrutar de lo que hace el hondureño Van a disfrutar de las cosas buenas porque los hondureños tenemos algo Cuando alguien nos da una oportunidad la sabemos aprovechar Y aquí usted lo mira, aquí la gente está entendiendo, está tomando la oportunidad Y el pueblo sanpederno nos está apoyando Y aprovecho también para decirles a los que nos están viendo en Tegucigalpa Que nos apoyen con el plan en Tegucigalpa Es todo un éxito, hemos visto la cultura hondureña que es diferente en cada ciudad Si usted va al bazar de Copán, si usted va al bazar de la entrada, si usted va al bazar de Santa Bárbara Va al de Tegucigalpa o va al de Seibo, al de San Pedro Sula Va a encontrar en cada ciudad su peculiaridad, cosas diferentes Así que apoyemos lo hecho en casa, apoyemos lo en todo el país Gracias don Jorge Fara, muy amable don Jorge Fara Él es el presidente de la Cámara de Comercio Y la amiga pues tiene producto, es de Nicaragüense ¿Cómo se llama este producto amiga? Es una receta nicaragüense, se llaman buñuelos de yuca miel Pero en esta ocasión decidimos hacer un cambio en la receta El buñuelo es el mismo tradicional, solo que hoy lo vamos a servir con Hershey's Dulce de leche de Hershey's Así que aquí tengo uno ya servido Este lo puedo probar yo Con mucho gusto Vamos a degustarlo, permiso Se llama buñuelo y este es un producto muy conocido en Nicaragüense Aquí en Honduras lo conocen por nuéganos Es favorito de temporada de Semana Santa Pero para los que nos gusta lo tradicional Para aquellos que nos gusta lo rico, verdad Aquello que se hace aquí en casa Pues nada más y nada mejor que un buñuelo de yuca Hecho aquí en casa, verdad ¿Qué precio tienes? Así como lo estáñando, vale 10 lempiras Con dulce de leche, verdad De Hershey's, verdad Listo para degustar ¿Cuál es su nombre? Yesenia Funes y este delicia es la mucada Gracias Yesenia Funes Y bueno, esto es lo que ofrecen los emprendedores aquí en el bazar del sábado Una gran cantidad de emprendedores y de compradores que han asistido hoy Que se les hace la invitación para que vengan hasta las 7 de la noche Estará abierto y como lo dijo Don Jorge Farah a partir del 17 al 22 pues estará realizando el gran bazar navideño Compañeros, buen provecho a esta hora porque vamos a degustar de este delicioso buñuelo que es hecho en casa pero que es una receta nicaragüense Gracias Orly, en esta época ideal para poder apoyar a nuestros emprendedores En otra información, 17 lempiras baja mañana el cilindro de gas LPG Una importante reducción, quien nos tiene todos los detalles es nuestra compañera Francesa Espina Así es, muy buenas tardes, bueno, buenas noticias Por esta semana consecutiva el precio de los carburantes va a tener una rebaja Pero el precio más significativo es en el gas GLP, el gas licuado de petróleo de 25 libras El cilindro bajará al menos 17 lempiras Recordemos que hace unos 5 meses la suma del aumento mensualmente ha ido aumentando el gas GLP Sumando un total de 40 lempiras Pero lo positivo es que a partir de mañana el precio de este cilindro de 25 libras va a tener una rebaja de al menos 17 lempiras Vamos a consultar por aquí, permiso Está un poco oscuro porque no hay luz en este sector Pero ellas están preparadas, están listas Señora, ¿cómo está? Ya es hora del almuerzo Pero, ¿qué le parece a usted la rebaja de al menos 17 lempiras al cilindro de gas? Ah, no, claro, excelente porque sí estamos preocupados porque es un gran gasto el que hay, diario Hace unos meses que cada mes aumentaba hasta de 11 lempiras fue el último aumento del cilindro Ahora 17 lempiras ¿Cuántos cilindros utiliza usted a la semana, mensual? ¿Cómo lo compra? Pues, son casi 5, 5 cilindros ¿A la semana? A la semana ¿Y cuánto le duran? Pues, nosotros sí, según el movimiento de las ventas, entonces nosotros pedimos más, que van casi como 6 ¿Y usted, con los últimos meses le había aumentado? ¿Usted le había tenido que aumentar a la comida? ¿Ahora se va a mantener el precio? ¿Va a bajar? No, tierna, no le habíamos aumentado, gracias a Dios, pues, para mantener al cliente ¿Ve como positiva esta rebaja? ¿Debería continuar? Sí, claro, claro, en todo En todo, porque así nosotros, pues, tratamos de darle mejorías al cliente ¿Cuál es su nombre? Dilia Dilia, doña Dilia, bueno, de solo uno de los tantos puestos de comida, recordemos que en cada esquina Ustedes encuentran un puesto de baleadas que utiliza cilindro de gas de estos de 25 libras Para que usted observe, este es el cilindro de 25 libras que a partir de mañana lunes cuesta 17 lempiras menos El precio actual es del menos 309 lempiras, con esta rebaja daría a 200 lempiras y algo en la capital Son, como por ejemplo, ella en este comedor, en este negocio que utiliza 5 cilindros a la semana Los puestos de baleadas de 1 a 2 a la semana y esta es una noticia positiva Luego de 5 meses de constantes aumentos que sumaban ya en aumento al menos 40 lempiras Ya a partir de mañana son 17 lempiras menos que va a costar el cilindro de gas Por acá ustedes observan ya muchas familias que están degustando en estos puestos, en este comedor Buen provecho, ¿qué opina de la rebaja al cilindro de gas? Que también es positivo porque puede rebajar el precio de las comidas No he mirado cuánto rebaja, cuánto rebaja Rebaja 17 lempiras a partir de mañana Ah bueno, eso es muy bueno, muy bueno para la economía y principalmente para las emprendedoras En este caso estos negocios, creo que es importante de lo que ustedes están informándome No me he mirado todavía esa la rebaja, pero sí es importante más que todo para estos negocios Que son emprendedores, que luchan, ¿verdad? Y realmente pues eso les beneficia Y beneficia también, espero también, a los clientes de ellos mismos, ¿verdad? ¿Su nombre, caballero? Ricardo Muchas gracias, Ricardo Bueno, muchas personas que se encuentran aquí, buen provecho Vean a quién me encontré por aquí ¿Qué opina de esta rebaja? Giovanni, 17 lempiras, usted un plato de sopa, ¿cuánto me le cuesta? Bueno, buenas tardes compañera Aquí normalmente 60 lempiras, ¿verdad? Y de todo tipo de precios Y me parece excelente la noticia, ¿verdad? De la rebaja al chimbo de gas Porque realmente todas estas personas aquí que tienen estos puestos de comida Utilizan ese gas Casi nadie utiliza energía eléctrica Y me parece bien, excelente noticia para ellos Muchas gracias, nuestro compañero Giovanni Bueno, muchas personas que ya están en la hora del almuerzo Y han recibido de manera positiva Tanto los comerciantes, emprendedores Como las personas que se encuentran en el lugar A partir de mañana, 17 lempiras baja el cilindro de gas Y al menos 1.72 o 22 lempiras la gasolina O el vestido principal Muchas gracias, Francis Espinal Ahora les informamos sobre un hecho lamentable Que se dio en horas de la madrugada de hoy Cuatro personas han muerto en un accidente de tránsito Y dos han resultado heridas Desde la morgue, Olman Uclesos informa Así es compañeros, gracias y bueno Aquí ubicados justamente en la morgue capitalina Porque a esta hora de la mañana Los familiares están retirando los cuerpos De estas cuatro personas que fallecieron Justamente a inmediaciones de donde se instala La feria del agricultor En la salida al oriente del país En la colonia Villa Nueva Los fallecidos son Andoni Benjamín Alvarado De 34 años A quien sus parientes le han identificado Como el conductor del taxi Que impactó fuertemente Contra la pared de un puente Que se construyó en este sector El segundo fallecido Es Erling Orlando Pineda Aguirre De 24 años De quien conocimos que deja dos hijas Una de 5 años Y otra de 3 años Además fallecieron en este accidente Nelson Omar Funes de 35 años Y Carlos Renato Romero Sánchez De 34 años Agregarles a este informe Compañeros que nosotros conocimos Que se trataba De un grupo de amigos Que departían a esa hora de la noche Justamente a eso de las 2 de la mañana Trabajaban en una barbería Trabajaban en una barbería Y se dirigía hacia la colonia Kennedy Al momento del lamentable incidente En otros hechos También les podemos reportar Desde esta dirección judicial Que se reportó el ingreso De Erick Josué Amador Valladares De 26 años Los originarios de Campamento Olancho A mí me avisaron Hasta las 4 de la mañana Que había pasado un accidente Aquí por Villas del Sol Pero dijeron que solo Uno ya había sobrevivido Y que estaba en el hospital En el hospital de la escuela Yo vine a ver al hospital Pero no era él Era otra persona Que se llama Ronald Isai En el accidente falleció tu esposo Sí ¿Qué más investigaste de eso? Que iban rumbo a la Kennedy Y de ahí Que solo iban a ir y venir Pero en eso pasó el accidente ¿Cuántas personas iban? ¿Qué detalles tienes de eso? Bueno, me dijeron que iban 6 personas Ahí va mi esposo Erling Pineda Cuéntame Erling Pineda ¿Te deja hijos? Sí, dos niñas Una de 5 añitos Y otra de 3 añitos ¿Qué viene para ti En adelante, Nolvia? Sacarlas adelante también Porque Bueno, estas eran las declaraciones Que nos daba en horas más tempranas Nolvia Banegas Quien era la esposa De Erling Orlando Pineda Aguirre De 24 años Es todo lo que les podemos informar A esta hora de la mañana Compañeros Pero ustedes pendientes Porque nosotros estamos En el lugar de los hechos Con permiso Gracias, Holman En otra información Una persona de la tercera edad Desatropellada En el anillo periférico A la altura de la colonia El Trapiche Según relato De testigos oculares El peatón Cruzó la calzada Y a medio camino Se regresó Momento en el que Fue impactado Por una motocicleta Donde el conductor También resultó Con heridas leves El fallo De la Corte Suprema De Justicia Declara culpable A los laboratorios Lain De medicamentos Adulterados Alex Lain Está adelante Gracias Compañeros En estudios Me acompaña El apoderado legal De Astrofarma El abogado Jaime Banegas Ayer se realizó El debate De juicio De Astrofarma Contra Lain ¿Cuál fue el fallo? Muy buenas Muy buenas El día de ayer Después de dos años De estar solicitando Y requiriendo justicia Hemos logrado Que se diera lugar Un debate De juicio Oral Y público En el cual Satisfactoriamente La adjudicatura La juez unipersonal Del tribunal de sentencia De sala 1 Profirió un fallo En donde nos dio La razón a nosotros Como empresa Astrofarma El fallo Consiste En Condenar A laboratorios Internacionales Lain Representada Por don Miguel Ernesto Flores Cisneros Se le condena Por la comisión De autor Doloso Consumado Del delito De otros fraudes Consignado En el artículo 242 Númeral 1 Del código penal Material Eso significa Que Astrofarma Nunca produjo Medicamentos Astrofarma Nunca actuó De manera Deliberadamente Dolosa En contra Del pueblo Hondureño Fue El laboratorio Eslaín Quien produjo Medicamentos Defectuosos Que no pasaron Pruebas De disolución En tal sentido Engañó Astrofarma Y por ende Al estado De Honduras Esto es algo Que la justicia De Honduras Ha reflejado De manera Concreta Tangible Por medio De un juicio Donde hubieron 19 pruebas Evacuadas De parte Nuestra De la parte Cerellante Han sido Valoradas Por la juez Natural Por la juez Perdón De jurisdicción Y esta juez Metió un fallo El día de ayer Contundente En donde Subsume La estafa En otros fraudes De manera Que esta acción Fraudulenta De la IN Ya es una acción Judicial Declarada Y nosotros Pues no Tenemos más Que hacer Ejecutar Este fallo A la brevedad Posible Muchísimas gracias Las declaraciones Del apoderado Legal De Astrofarma El abogado Jaime Banegas Compañeros Regresamos con ustedes Estudios principales De Noticieros Hoy mismo Gracias Alex Hacemos nuestra Primera pausa Comercial Al regresarle Tendremos los detalles De los trabajos Que realiza La junta Interventora En el registro Nacional De personas Sofie Te gusto ¿No? No No te haga Te gusto Si te maquillas ¿Por qué usar Un maquillaje común? Si quieres combatir Las espinillas necias Hazlo con los nuevos Maquillajes Asepsia Que con su nueva Fórmula Hydroforce En tan solo Un paso Ahora lo sabes Esas espinillas necias Tápalas con actitud Eliminalas con Asepsia Rápido Asepsia Teatrical Con células Madre de una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical Crema facial Con células Madre de una flor En al banquillo Tenemos Un conversación Permanente Con diferentes Maneras de entender La realidad Juntos De esta forma Descubriremos Un lado desconocido De personas Influyentes Historias contadas Desde un punto De vista diferente Acompáñanos De lunes a viernes Solo por TREI Ahora le debo 31 mil Empiras A la ENE Puro frijoles Como que estuvieran Dando de comer A los chanchos Y la verdad Pues Ni modo Hay que comer Pero yo Sinceramente Yo les pido Perdón Por lo que dije Humildemente He creado a mis hijos Cuando no he tenido Y si he tenido Tortillas Yo les he dado A mis hijos Mi hijo el mayor Una noche bohemia Inolvidable Música Y las mejores Narradoras Internacionales Por una buena Causa Carlos Marbe Un tenor Con mucha altura Que se robó El show Para darle Bienvenida A la época Navideña Los mejores Eventos En Gente Este domingo Desde las 7 de la noche Música 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 Otro menor Es mordido Por una culebra Y es trasladado Al hospital Del sur Esto Nos lo tiene Nuestro compañero Javier Palma Niña de 5 años De edad De procedencia Del jicaral Del inaca Fue mordida Por una culebra Y fue trasladada De emergencia A las 7 de la noche Al hospital Del sur La madre De la menor Nora Funes Muy preocupada Por lo que Había ocurrido Recientemente Con otro menor Que falleció Por mordedura De un coral Esperaba Con impotencia Que su hija Saliera fuera De peligro Pues si Porque platicamos Con el especialista Y el dice Que si Que ella No causa Ningún problema Grande Y que Y que si Que la niña Va Está bien La necesidad De mandar La patrola Pero ¿No siente usted Temor Por lo que Ya sucedió Con un niño Que Bastante Por eso Que le preocupamos Bastante Y estamos Dijendo al doctor Que lo venga A estar Observando A la niña A ver Cómo va El tío El tío de la menor Manifestó Que le aplicaron Los primeros auxilios De manera casera Antes de llevarla Al hospital Cuando ella salió Llorando Y dijo Que la de una culebra La había picado Entonces Inmediatamente Lo fuimos a ver Y estaba la culebra En la cama Y entonces La matamos Y cuando ya la matamos Yo ya miré Que era un coral Y le digo Yo al hijo mío Es coral Y esta niña No hay que perder Más tiempo Hay que llevarla Esto no está Para esperar Entonces Inmediatamente La preparamos Y la traímos Y le dimos Le dimos Una vaso de leche Blanca Sin azúcar Amaro Y una taza de café Y también se la dimos Y la ligamos La piernita Para que no le subiera Pues el veneno Para arriba Entonces ahí La preparamos Y la trajimos Según los expertos Esta culebra Es un masacuate Los médicos Fuera de cámara Revelaron A este medio Que la culebra No era venenosa Y que el estado De la niña Estaba bien Y hoy En horas de la mañana Fue dada de alta Después de aplicarle Un antídoto La niña Logró sobrevivir Afortunadamente Es un reporte De Javier Palma A través de Televictoria Noticieros Hoy mismo Afortunadamente Muchas gracias Javier Palma Nuestro compañero Olman Ucles Nos reporta En este momento Las acciones Que está ejecutando En este momento La junta Interventora Del Registro Nacional De las Zonas Gracias compañeros Gerardo Martínez Es ex subdirector técnico Del Registro Nacional De las Personas Ya se comenzaron A cancelar los contratos Ya se anunció Más de un centenar ¿Tenían personal Supernumerario Ustedes ahí? Bueno Si se refieren Al recurso humano Que empezamos En septiembre En septiembre Se empezó La primera tanda Personal De que se le vencía El contrato En septiembre Y esta Que se le vencía En noviembre Y hay unos pocos Todavía se le vencía En diciembre Pues no son Supernumerarios Esto es un proyecto Muy específico Es el de digitalización De todos los expedientes Del Registro Nacional De la Persona Trámites de identificación En donde se encuentran Las huellas dactilares Y es un proyecto Muy específico Que se dedica Es específicamente A digitalización De expedientes En el Registro Nacional De las Personas ¿Está vaticinando usted Que todo este personal Que está saliendo Igual va a tener Que ser recontratado Gerardo? No, tal vez No todo el personal Pero propio Persona por persona No, pero si quieren Continuar Con este proyecto De digitalización De todo lo que es El Registro Nacional De las Personas Todos los expedientes Van a tener Que recontratar A recursos humanos No digo que los mismos Pero si pueden ser Otros recursos humanos Rápidamente ¿Cómo valora La gestión De la actual Junta Interventora? Bueno, yo creo Que están haciendo Su trabajo Estamos esperando Todavía Que sean puntuales En el caso Muy específico De la tarjeta de identidad Que yo creo Que ya lo van Ya van a lanzar El proyecto Pero no Hay que dejarlos trabajar Y mirar Si a la larga El Estado Va a decidir Perdón O la misma gente La misma población Va a decidir Cuál es Si su gestión Ha sido buena O ha sido mala Pero hay que dejarlos trabajar Gracias Gracias Gerardo Martínez Es exfuncionario Del Registro Nacional De las Personas Con este informe Compañeros Retornamos a los estudios De hoy mismo Gracias Olman Ahora Omar Valenzuela De Siguatepeque Eso A la luz Así Así con este acto Así con este acto simbólico Del apagado De un candil Que formó parte De toda la historia Para los habitantes De los altos San Antonio Siguatepeque Se dio por inaugurado Proyecto de electrificación De este sector De la ciudad Consiste en la extensión De 366 metros De línea primaria Que va a un transformador De 37.5 KB Y con 1220 metros De línea secundaria 30 postes fincados Igual número de lámparas De 30 y 40 familias Que son las beneficiadas En este sector Sinceramente Esta gente Estaba sin alumbrado Y con esfuerzo Tanto del gobierno De los vecinos También Y nosotros Como gobierno local Estamos inaugurando Este proyecto De electrificación Que es una cantidad Considerable ¿Verdad? Y ahora felices ¿Verdad? Porque antes Era con candelas Y ahora Se hizo una realidad ¿Verdad? Pero mantuvimos contentos ¿Verdad? Porque aquí participamos Todos los vecinos Nosotros Y miramos a ver En qué más Le podemos apoyar En efecto Aquí no tenía Absolutamente nada Igual Una lucha El patronato De los mismos vecinos Que han colaborado Y nosotros Aquí ¿Verdad? Cuando hay voluntad También Política Desde la ciudad De Cicuetepeque Para noticieros Hoy mismo Omar Valenzuela Las mujeres Evolucionamos Y Goicoeche Evolucionó Con nosotras Creó una fórmula Que magicalmente Combina lo mejor De la naturaleza Extrayendo las moléculas De poderosos ingredientes De origen natural Para brindarte Una sensación De frescura inmediata Siente tus piernas Más livianas Y descansadas Al instante Y relajadas Hasta por 24 horas La piel de tus piernas Más linda Incluso en zona Con arañitas Porque solo el especialista Podría superarse Goicoechea El especialista En piernas Teatrical Con células Madre de una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical Crema facial Con células Madre de una flor Mis Mundo 2018 Domingo 9 Domingo 9 de diciembre A partir de las 6 de la tarde Solo por Telecadena Resultó positivo para VIH Estimamos que tiene solo 30 días No hay nada que pueda matar A Ron Goodbo Un hombre que enfrentó su realidad ¿Puedes comprar esto en Estados Unidos? No está probado Podrías hacer una fortuna con esto Bienvenido al Club de Desahuciados de Dallas Siento como que estuviera luchando Por una vida que no tengo tiempo de vivir El Club de los Desahuciados Noche de Gala Domingo 8 de la noche Por Canal 5 El líder Sociedad civil exige la depuración de los políticos Alex Lainez Buenas tardes Gracias Me acompaña el representante de la sociedad civil El ingeniero Omar Rivera Ante los últimos acontecimientos en la clase política La sociedad se llama a una depuración a ese sector Muy buenas Mire, está más que claro Y lo habíamos venido diciendo nosotros a lo largo de los últimos años Lo dijimos antes de las secciones internas y primarias Lo dijimos antes de los comicios generales del pasado noviembre Lo decimos ahora En los partidos políticos Sin duda alguna Existe gente vinculada a actos al margen de la ley Actos corruptos Actos vinculados al crimen organizado Actos vinculados al narcotráfico Y en consecuencia es pertinente Que estos institutos políticos puedan proceder a depurar sus filas Si no hacen una revisión minuciosa Del comportamiento de sus principales cuadros Si no hacen un examen bastante riguroso Del perfil de quienes hoy enarbolan sus banderas En distintos departamentos y municipios del país En los distintos niveles jerárquicos de esa institucionalidad partidaria Sin duda alguna corren el enorme peligro Que el pueblo hondureño empiece como lo ha hecho desde ya A quitarles ese voto de confianza A perder total credibilidad en ellos En tal sentido es necesario la profilaxis Y una reforma integral para que mejoren su desempeño Deberían de estar reclutando nuevos cuadros Deberían de estar buscando reclutar jóvenes Prepararlos para que sean sangre nueva Para que venga a resolver los viejos problemas Que tiene nuestra clase política Muchísimas gracias Las declaraciones del ingeniero Omar Rivera Representante de la ciudad civil Hablando para Noticieros hoy mismo Compañeros vuelvo con ustedes Gracias Alex Sin otra información Es temporada para comprar los estrenos De navidad Y los puestos de ropa de segunda mano Ya están listos Esto nos lo informa Francis Espinal Adelante Por supuesto Bueno y es que ya estamos a pocos días Para que se llegue el mes de la navidad Y ya me imagino que usted en casito con sus niños Está pensando que ropa ponerse Pero no todo es nuevo No todo en tiendas También está la ropa de segunda mano O bulto Como le conocemos popularmente Una gran variedad Y en todos los sectores de la capital Ahorita en la colonia Kennedy ¿Qué precios tenemos amiga? Ahorita tenemos los precios de 20 lempiras Todo en general Ropa de niño Ropa de dama Y caballero Hay variedad Por ejemplo por acá también Vemos que hay bufandas Porque se acerca la temporada También de frío ¿Qué me cuesta una bufanda esta? Una bufanda le está costando El precio de 20 lempiras Todo 20 Todo 20 Toda la tienda Sí, todo 20 está ahorita Toda la tienda ¿Y dónde están ubicados? Estamos ubicados frente a Colonia Kennedy Frente a Ramacia La Hordos Muchas gracias Bueno Todo a 20 Vean yo aquí ya me encontré Una bufanda que me combina hoy Así que ya vamos armando el jueguito Para vestirnos En la época de Navidad Hay vestidos también Vestidos de gala Vestidos de noche Bueno, no me queda Pero yo sé que a ustedes Si les puede quedar Vean ustedes aquí Variedad de colores Variedad de estilos Amiga Estos también a 20 También a 20 lempiras Los vestidos de noche Si usted tiene alguna grabación Si usted quiere colocarse Un vestido de estos Especial para Navidad Puede hacerlo Vean este por aquí Hay variedad de estilos Todo a 20 lempiras Solo en uno de estos puestos En la Colonia Kennedy Para que ustedes se vengan En familia Hay ropa para niños Para adultos Para mujeres Para hombres Vean ustedes También para hacer ejercicio Y no solo eso Vamos a finalizar Mostrándoles afuera Carlos me acompaña Ya que también Hay productos De temporada navideña Caballero ¿Cómo está? ¿Qué precios En estos adornitos de Navidad? Pues los precios Ahorita los tenemos A 10 lempiras ¿Todo? Todo, todo a 10 ¿Remate? Sí Todo lo que se mira a 10 A 10 lempiras Bueno, ustedes Observando en imágenes Y aquí hay variedad No solo ropa También accesorios De Navidad Y de cocina Para que se venga En la Colonia Kennedy Vuelvo con ustedes Estudios Gracias Francis Ahora Orly Martínez Desde San Pedro Sula Nos informa Sobre una caminata Que se ha realizado En este sector Buenas tardes Orly Muchísimas gracias Compañeros En estudio Me encuentro En el mirador De El Merendón Acompañando A la Fundación Llave Con una importante Actividad Que están realizando En la conmemoración Del día Del VIH ¿Verdad? Que se celebró Ayer Rosa González ¿En qué consiste Esta actividad? Bueno Movilizar a los jóvenes Porque los jóvenes Son más afectados Por la infección Entonces estamos Trabajando con ellos Para educarlos Para que sepan Cómo prevenir la infección Pero para que también No discriminen A las personas con VIH Son jóvenes voluntarios Que pues se han querido Sumar a esta noble causa Sí, son jóvenes Sí, son jóvenes De la Universidad Autónoma Del Valle de Sula De las carreras De administración Que pues están sumando ¿Verdad? A esta actividad mundial ¿Y cuántas personas Han venido? Creemos que andamos Como 200 personas Han participado En la actividad Bueno, muchísimas gracias Rosa González Y también Osman Rivera Y bueno Importante sumarse A estas causas Sí, una causa Hermosa Promoviendo la juventud Para que vayan aprendiendo Y cómo prevenir Y celebrando Todo lo que se refiere A lo del VIH También pues Incentivar a esa persona Porque eso es una enfermedad Que nunca se sabe Quién la va a padecer Exactamente Incentivarlos A que la muevan Y ellos mismos También tener los cuidados Y motivar también La salud A través del ejercicio Muchísimas gracias A Rosa González Y también a Osman Quienes son voluntarios De la función Ya ven con esta bonita actividad Y nosotros vamos a cerrar Con los jóvenes Aquí, de verdad Compañeros Retornamos Estudios principales Del noticiero Hoy mismo Bien, muchas gracias Orlin Haciendo ejercicio Hoy todo un domingo En Otra Información Le presentamos un reporte De CNN Que nos trae La información específica De todo lo que fue La toma de posición Del nuevo presidente De México Pero hoy No solo Inicia un nuevo gobierno Hoy comienza Un cambio De régimen político Se acabará Con la corrupción Y con la impunidad Que impiden El renacimiento De México Llegué a la presidencia De la república Después de muchos años De lucha Personal Y colectiva El presidente De México Nunca Dará la orden De reprimir Al pueblo Ni será Cómplice O encubridor De eventuales Violaciones A los derechos Humanos Hoy Se Constituye Una comisión De la verdad Para castigar Los abusos De autoridad Para Atender El caso De los jóvenes Desaparecidos De Ayotzinapa Nicolás Nicolás Maduro Moro Presidente de la república Bolivariana De Venezuela Bajo ninguna circunstancia Habré de reelegirme Por el contrario Me someteré A la revocación Del mandato Ese es el compromiso Que tengo Con el pueblo No tengo derecho A fallar La autoridad Sanitaria De México Cerró por cuestiones De salubridad El albergue Temporal Habilitado Para dar apoyo Humanitario A unos 2 mil Migrantes Y que se sacó Tras una ocupación De más de 6 mil Centroamericanos En la unidad Deportiva Benito Juárez Ubicado en la Fronteriza Ciudad de Tijuana Andrés Manuel López Sobrador Se ha convertido En el primer Presidente de México En recibir el bastón De mando De pueblos indígenas Uno de los momentos Más emotivos De la ceremonia Fue en uno De los rezos De un sacerdote Quien rompió en llanto Al momento De realizar La oración De rodillas Haciendo lo mismo López Obrador Conmovido por el acto Muy emotivo Las banderas Hondean a media asta En Estados Unidos En honor a George H.W. Bush Presidente estadounidense Número 41 Quien falleció A los 94 años Autoridades de gobierno Confirmaron que se está Preparando un funeral De estado Con todos los honores Y que el presidente Declarará el miércoles 5 de diciembre Día de duelo nacional En un documento De 31 puntos Los líderes mundiales Asistentes a la cumbre Del G20 En Buenos Aires Argentina Acordaron la necesidad De reformar La Organización Mundial Del Comercio La institución Intergubernamental Que regula El comercio internacional Beyoncé Beyoncé es este domingo La principal figura De un concierto Junto a otros artistas Como Ed Sheeran J.C. y Osher Para rendir homenaje A la vida De Nelson Mandela Este concierto Es el punto culminante De una serie De acontecimientos Organizados con motivo Del centenario Del nacimiento De Nelson Mandela En 1918 Figura histórica De la lucha Contra el upper date Cindy Valeriano Noticiero Soy Miki ¿Sabías que el dolor Es causado Cuando un nervio Se inflama? Ultravengue Con lidocaína Y naproxeno Es un revolucionario Alivio En solo unos minutos Anestesia Desinflama Los nervios inflamados Bloqueando el dolor Ultravengue Detiene el dolor Ultravengue Es el dueño De mi espalda Y de mi cuello Brazos Piernas La novedosa tecnología De las células Mare Ahora a tu alcance Y sin gastar una fortuna Aprovecha solo por este mes Teatrical Cremas faciales De 100 y 200 gramos Con 20% de descuento Y Teatrical Cremas corporales Con 20% de descuento Con Teatrical Siento que mi piel Volvió a nacer Este domingo Resurge el tigre Vive el tigre Campeón el tigre Como ruge el tigre El tigre ha rugido Orlando Ponce Morafán Se metió a semifinales Y ahora Enfrenten el duelo del morbo De la polémica A Januario Paz Públicamente Quiero decir Que cuando estemos En una narración De un partido Y haya un penal Me lo de a mi Para que no se sienta mal Porque usted ya no puede Criticar a los penaleros Todo por un boleto A la gran final El reto penalero Domingo En la noche del gol A las 9 Por CSI La gente que ama la aventura Siempre es la mejor gente Y para ustedes Preparamos un especial De lo mejor de vida marina En el trip Míralo este domingo A las 5.30 de la tarde Deporte CSI Bienvenidos a nuestra Cuarta gala Bailando por un sueño Honduras Vivimos el primer duelo De la competencia Y por lo tanto La primera eliminación Que comience El duelo Yo había decidido Por decisión propia Quedarme Pero hay una carta Que me obliga a irme O si no estaría Enfrentando una demanda Bailando por un sueño Segunda temporada Domingo 6 de la tarde Por Megaclásico Y en este momento Les comentamos Que San Pedro Sula Inauguró oficialmente La Navidad El reporte Lo tenemos con Orly Martínez Los sanpedranos dieron La bienvenida oficial A la Navidad Con el encendido de luces Frente al Palacio Municipal De San Pedro Sula Estará durante el día Y la noche Hasta las 11 de la noche Para que puedan tomarse Sus fotografías Venir a disfrutar Un rato Y durante el mes Habrán también Diferentes conciertos Por las tardes También que es Sala Marimba Y por las noches También algunos jóvenes Harán sus presentaciones Así que habrá un poco de todo Con alegría, color Con entusiasmo Pero sobre todo Con mucho cariño Para que podamos celebrar Con gozo y regocijo Y sobre todo también Para compartir en esta Navidad Familias completas Asistieron para ser parte De la actividad Que durante la administración Del alcalde Armando Calidonio Se ha convertido En una tradición Con la instalación De árboles, querubines Y el nacimiento Que además de su belleza Los presentes aprovechan Para tomarse fotografías Y guardarlas Entre sus recuerdos La Navidad Es un momento Muy importante Porque es un momento De reflexión Más que regalos Y todo Lo que el mundo Nos ofrece Es poder reconciliarnos Con el Señor Y poder tener Una mejor vida De acuerdo A lo que el Señor Manda Lo principal Digo yo De la Navidad Es creer Es creer en Dios Y hacer el bien Servir al prójimo La pequeña Sabira Monserrat Álvarez Paz Aún con su inocencia Escuchó que la Navidad Es época de dar Y recibir amor Y pidió un deseo Dirigido a Dios Una agradeción Para Dios Y para toda nuestra familia Que siempre Los bendiga a todos Al final De la actividad navideña Varios grupos musicales Deleitaron a los presentes Que no se movieron De sus asientos Hasta que finalizó El concierto Tony Martínez Noticeros Hoy mismo Y hoy se realiza Un desfile de carrozas Aquí en la capital Ya están Con los preparativos Ahí se encuentra Francis Espinal Buenas tardes Francis Muy buenas tardes Manolo Bueno y es que En conmemoración De Navidad Catracha Una de las actividades De este domingo A las 5 de la tarde Es el desfile De carrozas Iniciará a las 5 de la tarde Y finalizará De 8 a 10 de la noche En todo el tramo Del Boulevard Suyapa Iniciando desde Metrópolis El Evicentro Hacia el Polideptivo De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En imágenes Ustedes están observando Que ya a esta hora Hace unos minutos Se reportaba Un tráfico lento Debido a que Están cerradas las vías Solo hay una vía De acceso En el Boulevard Suyapa Informarles también En imágenes Que no hay paso De la hacienda Hacia el Boulevard Suyapa Está cerrado Solo hay una vía De acceso Que se dirige Hacia el Hospital Escuela Universitario Hacia Televisentro O hacia el centro De la capital Allá se están preparando Las diferentes carrozas Ya está cerrado El acceso En este sector Y también está cerrada Una vía Del Boulevard Suyapa Que se dirige Hacia arriba Hacia la Universidad Nacional Autónoma De Honduras O hacia el anillo Periférico Ya las diferentes tarimas Se están instalando Porque a las 5 de la tarde Inicia una de las actividades De Navidad Catracha En este sector Donde me ubico Será el toque de bandas Tanto del Instituto Jesús Milla Selva El Transvicente Cáceres Diferentes institutos De la capital Que van a deleitar Al público Con su música Con las bandas De guerra Y por supuesto Las populares Que no pueden faltar En este diciembre Y sobre todo En Navidad Catracha Son las carrozas Las típicas carrozas Que año a año Se preparan Con diferentes instituciones Públicas Y privadas Quienes deleitan Al público Se esmeran Para mostrarle Una actividad Muy bonita A los capitalinos En este sector Del Boulevard Yapa Cerrado A esta hora Si usted se dirige Por este sector Hay que tomar Vías alternas Por ahora Hay una vía De acceso Sin embargo Ya a 4 y media 5 de la tarde Va a estar Todo este tramo Cerrado Porque dará Inicio El desfile De carrozas Con estas imágenes Vuelvo al estudio Principales Gracias Francis Y Nelly Martínez En Comayagua También nos reporta Que ha iniciado La Navidad 3, 2, 1 Con la presencia De gran cantidad De personas Se vivió Un maravilloso Inicio de la Navidad En la Plaza Central León Alvarado De Comayagua Ya que desde hace 13 años La empresa líder De Honduras En bebidas Y Alimentos Maravilla Se enorgullecen De llevar a cabo Este espectáculo De encender Un árbol único De innovar La tecnología La verdad que estamos Como empresa De Alimentos Maravilla De Honduras Muy contentos Porque es un evento Muy significativo Ya que hoy día Estamos dando Inicio A la temporada navideña La gran novedad Es que tenemos Un árbol inteligente Vamos a iluminar La plaza Con un árbol inteligente Un árbol Que es único En Honduras Un árbol que mide 15 metros de altura Tiene un peso De 2.555 libras La Escuela Municipal De Música Interpretó Villancicos Navideños Convirtiendo El momento Mágico Vivir una convivencia Sana y familiar Es uno de los propósitos De este evento Y este árbol Traiga Este lindo sentimiento De amor Y de paz Que la navidad Nos debe de llenar En cada una De nuestras familias Durante esta navidad La población Comayagüense Se mostró muy satisfecha Y alegre De vivir esta gran noche Con alegría Con gozo ¿Verdad? Porque una vez Un año más Vamos a recibir la navidad Hay que hablar Gracias a Dios Por eso Pues muy bien ¿Verdad? Invitamos a toda la gente Pues que venga A visitar Comayagua Que Comayagua Tiene mucho que ofrecerle Divertir Están invitados todos El árbol maravilla Enciende sus luces Inteligentes Al ritmo de la música Ofreciendo Un gran show Para noticieros Hoy mismo Desde Canal 22 En Comayagua Con el video De Marvin Corea Les informó Nelly Martínez También se inauguró La navidad Con la vía navideña En el progreso Yoro Javier Castillo Con los detalles Gracias Así es Las autoridades Milipales Han inaugurado Aquí Lo que es la vida La vía navideña En la Ferra del Ludo En el Museo Ferroviario Vamos a conversar Con el alcalde Alexander López En estos momentos Para contar más detalles Alcalde Hoy pues Se respira El espíritu navideño En la ciudad Alcalde Quiero agradecer a Dios Quiero agradecer A todos ustedes Por acompañarnos Que Dios nos bendiga a todos Junto a mi esposa Rina Mercedes Y miles de progreso Informan que más de 3 Kilómetros Kilómetros En la zona Ha sido difícil Llegar Y también Más de 125 buses Que se han unido Las comunidades Y ellos Las rutas urbanas Han pagado sus pasajes En bicicleta En taxi En sus propios vehículos Miles y miles Ha sido suficiente Este espacio De casi un kilómetro Que se ha cerrado Un área de más de 30 mil metros cuadrados Que se ha preparado La primera vía En el progreso Un árbol hermoso Que es el más grande Creo De la costa norte Así que invito A toda la familia A partir del 1 de diciembre Al 6 de enero Completamente gratis Y también Se estarán incorporando Juegos de diversión En los próximos días Para los niños y las niñas Feliz navidad Que Dios nos bendiga a todos Y que haya unidad En la familia de Honduras Gracias El alcalde De la ciudad Del progreso Tal como ustedes observan Allá está precisamente El árbol de nubidad Inaugurado Aquí en la ciudad Del progreso Y la gran cantidad Precisamente De progreseños Que se han hecho Presentes Precisamente aquí Al museo ferroviario De esta ciudad Tal como ustedes observan En estos momentos Centenares De ciudadanos De la perla de lua Participando en la inauguración De la vía Navideña Es lo que podemos informar En estos momentos Para los noticieros Hoy mismo Javier Castillo Baja la temperatura Los niños cantan ya Las canciones de diciembre Que suenan sin parar Mi abuela en la cocina De seguro está Porque el oro me envuelve Sé que huele a diciembre Es el mes de las fiestas De alegría y sorpresas Llegó para quedarse La Navidad Oh, 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 oh Ya Es Navidad Ya Es Navidad Te respiro en el ambiente Una paz tan diferente Ya Es Navidad Ya Es Navidad Las sonrisas de la gente Es una historia Que no miente Las hemorroides Pican Arden Se hinchan Y duelen mudo Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides Su efecto antiinflamatorio Ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon Con Nixon Me siento en las nubes La novedosa tecnología de las células madre ahora a tu alcance y sin gastar una fortuna Aprovecha solo por este mes Teatrical cremas faciales de 100 y 200 gramos con 20% de descuento Y Teatrical cremas corporales con 20% de descuento Con Teatrical siento que Vivian volvió a nacer Este domingo en vivo desde el Nacional Motagua vs Platense Las águilas están muy cerca de una nueva final Pero no pueden confiarse ante un tiburón que no tiene nada que perder Y todo por ganar Nuestra antesala comienza a las 3.30 de la tarde por Canal 5 Somos Deportes Televisentro La casa de la liga 5 estrellas En el carro Aunque estén expulsados deben mantenerse ahí Yo creo que es ahí donde como lo van a inscribirse ya nos da un... Es que tienen que ir a las instancias legales En la casa Luego de concluir esta reunión entre el secretario y los despachos de salud O donde estés Entonces creo que ese día nunca se mordiera Ya estamos en cobertura con Claudia Almendares también La tarde de HRN y TSI te acompaña Todo el sector salud Dándole voz al pueblo El tema que están abordando es interesante Siempre con la información más actual Estamos con una noticia en desarrollo Somos los primeros en contarle la noticia Como no sabemos el tipo de material peligroso Vamos a hacer lo que es un aislamiento No podemos entrar ahorita Sintonícenos de lunes a viernes de 1.30 a 4 de la tarde Por TSI Y en la 92.9 HRN Te invitamos a explorar la historia detrás de los inventos Sistema Ciencia y tecnología Descubrirás que hace que las cosas funcionen Y como llegan a ser Curiosidades Domingos a las 4 de la tarde por TSI A pocos días y exactamente a 5 de esta gran obra de amor Teletón somos todos Apúntate 5 días, 8 horas y 4 minutos Para que usted sea parte de esta gran obra de amor Teletón somos todos Y lo seguimos invitando a que usted pueda participar y ayudar Con esta noble causa Y a continuación le presentamos la homilía de este domingo El evangelio de este domingo Primero de Adviento Es una invitación A vivir en la esperanza Nosotros también hemos visto caer Los grandes sistemas ideológicos y políticos Hemos visto caer Hemos visto caer el mito del progreso Como motor de la civilización Y tantas y tantas cosas Creíamos que con nuestra tecnología y nuestra ciencia Al servicio de la seguridad Habíamos construido un mundo seguro Pero no ha sido así Hoy la seguridad se ha derrumbado Hoy la seguridad se ha derrumbado Hemos visto derrumbarse también los poderes financieros En los albores del siglo XXI Nos encontramos con la experiencia de una gran fragilidad Con la experiencia de nuestra finitud La crisis económica El índice tremendo del paro La falta de valores humanos La crisis cultural y religiosa La crisis cultural y religiosa en toda Europa Todo esto nos hace percibir Una oscuridad e incertidumbre en el horizonte de nuestro mundo Tal vez una de las dificultades más graves de nuestra sociedad Es la frivolidad La ligereza en el planteamiento de problemas más serios de la vida La superficialidad que lo invade casi todo Todos somos Teletón Todos somos Teletón Todos somos Teletón Todos somos Teletón Apunta en la familia Teletón Todos somos Teletón Tiempo de celebrar Llegó a Colonia algo especial Patir, picar, hornear, fumar y hasta planchar Con los artículos que abrir Hamilton Beach Es tiempo de estancar Al huele grande y de exclusividad Hamilton Beach en la Colonia Encontrará Tu cocina renovada ¡Belicante a los todos en la Colonia! ¡Acá te queremos! Las hemorroides pican, arden, se hinchan y duelen mucho Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides Su efecto antiinflamatorio ayuda a resistir las venas hemorroidales desde adentro Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon Con Nixon, me siento en las nubes La nodosa tecnología de las células madre ahora a tu alcance y sin gastar una fortuna Aprovecha solo por este mes Teatrical cremas faciales de 100 y 200 gramos con 20% de descuento Y Teatrical cremas corporales con 20% de descuento Con Teatrical siento que mi piel volvió a nacer Mañana, Luchino Valdés murió en la silla eléctrica ¿Pero entonces cómo sigue vivo? Un gran misterio estará a punto de ser revelado ¿Eso quién es? ¿No estamos nadie más que tú y yo? Amar a muerte, gran estrella Mañana, 7 de la noche, por Canal 5, el Liga Con alegría, Deportes Televisentro presenta La Team Cup 2018 La Copa Italia en vivo para toda Honduras Martes 4 de diciembre a la 1.30 de la tarde Por Telecadena Sampdoria contra Spal La cuarta ronda del certamen A partido único Eliminación directa Sampdoria contra Spal Martes 4 de diciembre Por Deportes Televisentro La casa de los grandes eventos Muchas gracias Manolo, Scott y Cindy Valeriano Nos ubicamos en la 7 calle A inmediaciones del segundo anillo Y también cerca de la iglesia La Luz del Mundo Nos hemos trasladado acá Donde una emprendedora De las emprendedoras más antiguas de San Pedro Sula Porque tienen aproximadamente Cuántos años tienen Mirna Cardona De estar trabajando, vendiendo tamales Con tamales la doña Hola, muy buenas Sí, aproximadamente entre unos 20, 21 años Sin mi mamá de haber fundado pues este negocio ¿Eso es un negocio familiar? Exactamente, es un negocio familiar Donde lo trabajamos hermanas y cuñados Cuéntenos, ¿a qué precio y qué tipo de tamales tienen? Pues el precio se maneja a 10 lempiras Y tenemos tamales de pollo, de cerdo Y hay pizques que son con frijoles y chipilín Si la gente quiere venir a buscar ¿Ustedes les venden por medio? Exactamente, pues la cantidad que ellos desean Pues nosotros se las mantenemos Y les sostenemos también el precio Están llevando buena calidad de tamal De buen sabor, exquisito Más que todo en lo aseado Pues le estamos atendiendo Para la cantidad que ellos desean Cuéntanos, ¿se ha incrementado el producto Que ustedes utilizan? Sí, efectivamente Siempre lo que es a finales de noviembre Ya la venta de tamales Se empieza a subir un poco Que normalmente es lo que nosotros esperamos ¿Verdad? Y sí, lo que es a finales de noviembre Y siempre ya la sube un poco más la venta Muchísimas gracias Dijo Mirna Cardona Bueno, ella es una de las emprendedoras aquí De tamales la doña Que está ubicada en las siete calles Y nosotros, compañeros Pues como ustedes pueden observar A todos los televidentes San Pedrano Si quieren venir aquí Pues a las siete calles Cerca del segundo anillo De circunvalación Pues aquí pueden encontrar tamales La doña Nosotros con este rico jugo natural Y con este tamalito Que ya lo empezamos Compañeros Les deseamos buen provecho A esta hora del almuerzo Y tengan todos muy buenas tardes La Fundación Teletón Se constituyó en septiembre de 1987 Promueve cambios en la calidad de vida De las personas con discapacidad E impacta en la conciencia De los grupos y personas Que mueven la sociedad hondureña Al ser una institución sin fines de lucro Obtiene sus fondos De los eventos Teletón anuales Donaciones y cooperación De instituciones humanitarias internacionales Las que contribuyen a un servicio De apoyo médico, psicológico, social Y educativo a las personas Con discapacidad Atenciones 12.593 en 2017 Seguro con mejores resultados Para este año Finalizamos su noticiero Gracias por acompañarnos Feliz tarde ¡Ajúntate la familia Teletón! ¿Por qué? Todos somos Teletón Cuenta conmigo y ponte de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, bienvenidos a la quinta edición de su programa Rey de Copas. Es, sin duda alguna, un programa el día de hoy muy especial, ya que nos encontramos en la previa del partido de vuelta en el Estadio Tiburcio Caridad Santos. Andrea Savión está muy contento ya porque estamos a punto de sellar el boleto a la final. Una final que se nos ha venido negando durante los últimos cuatro torneos. No obstante, Olimpia hoy tiene un compromiso con su afición y nunca ha ocurrido, Andrea Savión, donde que Olimpia, después de empatar en San Pedro Sula, haya sido eliminado entre Ucigalpa por un equipo San Pedrano. Eso no ha ocurrido. Así que tenemos a la vista ya casi, casi, y usted que nos está viendo ahora, ya sabe cómo fue el partido. Nosotros no sabemos. En este momento nosotros no tenemos ni idea. Tenemos toda la expectativa. Hay gente en la calle. Hay mucho tráfico. Hay calles cerradas, pero ya estamos muy emocionados porque en pocos minutos, a poco más de una hora, ya va a dar inicio al partido y vamos a tener toda la cobertura del juego durante esta edición del programa. Así es, Carlos. Hay mucho nervio, pero sobre todo miramos la llegada de Olimpia, que ya están los jugadores aquí en el Estadio Nacional y se miran muy optimistas, súper positivos, súper alegres. Y más...